Pablo Durán, es marido de Lolita Flores, de actor a conductor de Cabify. El actor cubano participó en diferentes películas taquilleras y diversas obras de teatro, pero la falta de propuestas de trabajo le han obligado a dar un giro en su vida. Pablo Durán, es marido de la cantante Lolita Flores, ha tenido que dar un giro radical en su vida por la falta de trabajo en la industria cinematográfica. Desde que perdiese su presencia y su relación con la cantante dejó de protagonizar titulares en la prensa, perdiendo protagonismo en su faceta como actor. La hija de Lola Flores y el intérprete se casaron en 2009, pero seis años más tarde decidieron separar sus vidas divorciándose. En ese momento, Durán ha estado en un discreto segundo plano, tanto en lo mediático como en lo profesional. Una situación que le ha llevado a tomar la decisión de darle un giro a su vida. Cambiando las cámaras y los guiones para convertirse en taxista de Cabify, una empresa privada que funciona de manera similar al taxi convencional. El mundo de la interpretación se le ha ido complicando con los años y el hecho de tener un hijo de un año con Carmen Rivas le apremian a tener una fuente más estable de ingresos. Así, se le ha podido ver conduciendo el característico coche color negro que llevan todos los conductores de Cabify, elegantemente vestido. Su corto paso por el cine. Pablo Durán ha tenido que bajarse de los escenarios y salir fuera de los focos de un set de rodaje para buscar la vida en la carretera como conductor de Cabify. En su día, fue un actor al alza que participó en películas taquilleras como Guerrilla o El asesinato de Versace, pero después de ver que los papeles escaseaban y su futuro frente a las cámaras no iba por buen camino. Decidió encontrar una nueva fuente de ingresos como conductor de la citada empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video